Finalmente tenemos el tráiler del capítulo Evolución, y está increíble. Hay muchas escenas que quedaron perdidas en la velocidad que se mostró el tráiler, y muchos detalles que son importantes y vitales para que entiendas este capítulo. Así que en este video te los voy a mostrar. Comenzamos rápido con el traje de Monarca. El traje se ve más o menos, realmente tengo opiniones encontradas, ya que se veía mucho más amenazante en el segundo póster que nos mostraron. Sin embargo, una gran referencia que tal vez notaste, es que el diseño del traje hace referencia a las ventanas que pudimos ver en el POV donde se ocultaba Gabriela Grest. El diseño es prácticamente el mismo, solamente que mucho más definido, lo que significa que nunca se olvidaron de animar algo más serio como el POV. Y hablando de cosas más serias, se dieron cuenta que cuando comenzó el tráiler, salió un mensaje advirtiendo que este contenido tal vez no era contenido 100% para niños, sino que tendría que haber un padre cerca para que lo vean. Esto significa que la categoría de Miraculous Ladybug está subiendo, siendo esta serie ahora más para adultos y adolescentes que pues el concepto original. Así que ahora sí le puedo decir a todos sus amigos que ves Miraculous Ladybug, porque la serie se está poniendo muy intensa y las temáticas que está tocando, pues definitivamente creo que viajes en el tiempo es algo que un niño no va a entender. Ahora hablemos de la fusión de Chat Noir. Finalmente vemos que le dan a Chat Noir el protagonismo que se merecía. Vemos que se transforma en Rabbit Noir, este nuevo superhéroe que es Chat Noir con el Miraculous de Bonix. Desde un inicio nos damos cuenta que ha tomado él la batuta del equipo porque él es el primero en atacar. El arma que utiliza Rabbit Noir es el paraguas, y pues al parecer su arma es tan potente como para tumbar a Monarca y dejarlo fuera de combate. Sin embargo, también debemos hablar de la siguiente escena. Este momento donde vemos a Rabbit Noir con Ladybug parados mirando a Monarca. Podemos notar que es Rabbit Noir el que está tomando la delantera de Ladybug, mostrando una posición de protección, demostrando que ahora él es el que está liderando a Ladybug en esta batalla. Esto también lo podemos ver en la pelea que tienen cuando están cayendo en la Torre Eiffel. Esta pelea visualmente es impresionante, pero algo que debemos notar en cámara lenta es que Chat Noir es el que toma la delantera peleando contra Monarca, y de hecho es el que tiene más confianza, ya que durante un gran momento él está uno a uno con Monarca, peleando a su altura, esquivando sus golpes y presionándolo para que suelte los Miraculous. Aunque claro, eventualmente lo dejan fuera de combate. Por las expresiones que tiene Ladybug en estos momentos, podemos notar de que al parecer este capítulo sí se va a dar inmediatamente después del final de la cuarta temporada. Puede ser que Ladybug esté tan destrozada que se alejará de cualquier tema de fusión por un tiempo por el sentimiento de culpa, es decir, no quiere tener ningún Miraculous que no sea el suyo en su poder, no quiere ser la guardiana de nada. Aunque también puede ser de que Chat Noir haya notado que Ladybug no está en condiciones para usarlo, puesto lo vulnerable que se vio en el final de la cuarta temporada. Hay dos momentos cruciales donde la gente está diciendo que se ve a Chat Blanc. Primero, este momento donde en realidad el personaje que vemos es el personaje de Riposte, y este otro momento donde se ve que en el fondo pareciera que están en el universo de Chat Blanc. Si efectivamente Chat Noir llega a encontrarse con Chat Blanc en Evolution, va a ser muy triste e impactante. Aunque según yo, no es posible porque esa línea temporal fue eliminada en el momento en el que Ladybug borró el nombre de Marinette del regalo y lanzó el Lucky Charm. A menos que en algún otro punto del tiempo, Chat haya sido acumatizado. Quizá con resultados menos horribles de la línea que se eliminó. Sin embargo, no lo sabemos. Vemos en la imagen que de hecho son Ladybug y Rabbit Noir los que están buscando a Gabriela Gress en diferentes líneas de tiempo. Ahora, hablemos en general. Lo que pudimos ver en el tráiler es que al parecer el capítulo se tratará de Gabriela Gress inicialmente queriendo descubrir las identidades de Ladybug y Chat Noir, usando el Miraculous del tiempo. Esto lo vemos en estas dos escenas que podemos ver en cámara lenta, donde de hecho en la primera podemos ver de que Gabriel está a punto, Monarca está a puntito de encontrar las identidades de Ladybug y Chat Noir hasta que aparecen nuestros héroes para derrotarlo. Nuestros héroes no son tontos, parece que lo primero que van a hacer para derrotar a Monarca es ir a la madriguera de Bonix y allí es donde lo encuentran. ¿Con qué Miraculous van a ir a la madriguera de Bonix? Esa es la pregunta. Pero en el tráiler mismo se responde, ya que vemos que Bonix aparece para arreglar las líneas de tiempo. Así que sí, ella los va a ayudar en el primer capítulo, solo que va a quedar fuera de combate. Chat Noir usa el Miraculous del tiempo para perseguir a Monarca con Ladybug y al ver que Gabriel no puede contra ellos, Natalie, quien sabe que los viajes en el tiempo son demasiado arriesgados, le entrega a Gabriel un USB con la información de cómo reparar los Miraculous para que Emily está a salvo cuando ella los use. La pregunta viene aquí, Gabriel va a tener que dárselos personalmente a Emily, lo cual es extremadamente peligroso porque lo que estaría haciendo sería reescribir la historia. Inclusive si Emily solamente lo ve durante un segundo, va a reescribir totalmente la historia. Y eso es lo que creo que Gabriel está pensando. Gabriel tampoco es tonto, sabe de las posibles consecuencias. Y creo que esa es la duda que tiene. Por eso es que creo que desde el inicio no va a ir con Emily. Creo que se va a guardar esta oportunidad. Y lo primero que va a decir luego de pensar en ver a Emily es Hey, voy a ver las identidades mejor de Ladybug y Chat Noa para vencerlos. Aunque sí es cierto que podemos ver un Gabriel muy decidido. En algún punto, Natalie incluso le dice que tome la decisión correcta a Gabriel, lo cual es muy intrigante. Significa que ella está consciente de las posibles consecuencias. Ahora, en este capítulo no creo que pase. Sin embargo, si Gabriel de alguna manera logra darle el USB o logra cambiar algo en el tiempo, lo cual estamos viendo. De hecho, vemos que se mete en diferentes líneas de tiempo. Lo que para mí ya es alterar, ¿eh? Podría significar que todo Miraculous como lo conocemos va a cambiar. Ya que otra idea que se me ocurre es que Gabriel le entregue el USB al Gabriel del pasado. Por lo que si él se da mismo esa información, ¿qué creen ustedes que vaya a pasar? Honestamente creo que todo va a cambiar, pero no en este capítulo. Creo que toda la temporada se va a tratar de Gabriel intentando cambiar de alguna manera el pasado, reescribiendo la historia con los Miraculous de Lady Bajishat Noir. Por lo que puede que sí veamos un reinicio en el capítulo final. No sé si recuperaré el Miraculous de Alex. Va a quedar claro que en este capítulo va a perder el Miraculous de Alex. Sin embargo, puede que al final realmente reescriba su historia tal como estamos teorizando y pues pase lo que todos creemos que va a pasar. Un reinicio. Y por eso va a haber sexta y séptima temporada con un diferente hack mod. Ya que, seamos honestos, no hay final feliz en la historia de Adrian. Si Emily regresa a la vida, va a ver todo lo que pasó con Monarca y todo lo que le hizo a la gente. Si Adrian descubre la identidad de su papá, jamás va a ser feliz, jamás se lo va a perdonar. Va a tener la disyuntiva de ayudar a su padre o ayudar a Lady Bajishat. Así que la única manera en que haya un final feliz para Adrian, que es un sentimonstruo, y que tenga la vida que él se merece, porque se nota clarísimo de que él nunca pudo desarrollarse como una persona normal, es que Lady Bajishat reescriba todo. Así que creo que Lady Bajishat va a ser la que se va a enterar de que Gabriel es Monarca y va a terminar reiniciando todo. Aquí en este momento en pantalla están viendo los horarios que publicó Jesús Miracular. No olviden que este capítulo lo vamos a ver juntos el día 13 de junio en el Facebook oficial del canal, donde estoy streameando todos los días y donde los voy a estar esperando para enviarles saluditos. Así que tenemos una cita el 13 de junio para ver este capítulo juntos. Quiero escuchar todas sus teorías en los comentarios. Los quiero un montón y bye bye.